El curso escolar 2017-2018 iniciará en Camagüey en 680 escuelas con una matrícula superior a más de 119.000 educandos. Realmente un ligero incremento respecto al anterior calendario. La base material de estudio y vida muestra una favorable situación aunque en temas de tecnología educativa un grupo de equipos serán reparados paulatinamente. En relación con la cobertura docente, este curso en la provincia está garantizada en un 90%. Faltan poco más de 1.000 maestros, fundamentalmente en las enseñanzas de secundaria básica, preuniversitario y técnica y profesional. Las variantes para atenuar el problema son numerosas. Entre ellas destacan la reincorporación de jubilados, el empleo de alumnos de los últimos años de las carreras pedagógicas y de disciplinas afines y el incremento de la carga docente a otros maestros. El programa de reparación y mantenimiento de centros escolares que incluye 163 instituciones en el año con un financiamiento de más de 10 millones de pesos muestra los avances estimados para la fecha, lo que sin dudas brindará confort a los espacios. Elevar la calidad del proceso docente educativo desde los requerimientos de cada nivel de enseñanza será prioridad en el nuevo calendario docente. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Jeter Palmero, Sistema Informativo der環境 de la Nasiña Batman. Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Ciudad Rusa, Sistema Informativo de la Universidad de la Ciudad de比ul weak. Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Universidad de la Chเก